En la página clientes baja, baja de clientes, yo recibo un parámetro que es el ID del cliente a borrar. Pero antes de borrarlo directamente, sería bueno consultar al usuario si lo quiere borrar. ¿Desea borrar el cliente ID tanto? Bien, pero expresar solamente el ID no está bueno. Habría que mostrar algo más de ese cliente, el nombre, el apellido, otros campos. Voy a crear una variable que es el repositorio para ir a buscar a la base de datos el resto de los campos de ese cliente. Bien, importo. Voy a abrir un bloque jcp. En donde voy a expresar de alguna forma este cliente. Y envío el parámetro. Entonces tengo un objeto cliente. Importo la clase cliente. Y de alguna forma, out.println, después se le puede dar estilo. Pero vamos a imprimir, por ejemplo, el nombre, más coma un espacio, cliente punto get apellido, más coma un espacio. Cliente punto get tipo de documento, más coma un espacio, get número de documento, y por último la dirección. Sería suficiente como para describir al cliente, más coma un espacio, más cliente punto get dirección. Ahora, abro una etiqueta form, acción, clientes baja dos. Acá es donde realmente se va a dar de baja el cliente, si es que el usuario quiere darlo de baja. Voy a tener un input tag. Value va a ser igual, el value va a ser el ID del cliente. Porque si voy a dar de baja en esta segunda página, necesito enviar el ID de quien voy a borrar. Si. Y read only. Read only igual true. Y... Teníamos la etiqueta hide para ocultar. Hide them. True. O sea, oculto. No está para que el usuario vea. Está para que se pueda enviar a clientes baja. Ahora... Si. El ID de quien quiero borrar. Esto fue una confirmación nada más. Y... Input. Type igual... Submit. Y un formulario más. Que va a tener el botón volver. En caso de que no quiera el usuario darlo de baja. En caso de que no quiera el usuario de baja. Es no quiera que el usuario de baja. Acá cuidado. Este es submit. Value igual. Borrar. Y este le voy a poner... No borrar. Perdón. Tipo. Submit. Value. No borrar. Algo. Bien, esta acción va a ir a clientes.jcp, o sea, va a volver a la página principal de clientes. Bien, vamos a probar clientes.jcp. Bien, vamos a probar clientes.jcp, o sea, intento borrar el 21 de mi base Remove. ¿Desea borrarlo? Bueno, todo esto se puede acomodar después por ccs, no borrar, no lo borro, vuelvo. Pero ahora el 23 Remove, ¿desea borrarlo? Sí. Me falta terminar clientes bajados que lo borre realmente.